Pero tú hablaste, pero tú hablaste, y yo nací de él, y tú me dices, Señor, te daré, pero tú hablaste, que en ti confiaré, aunque vea lo contrario, pero tú hablaste, Señor, te daré, pero tú hablaste, Señor, te daré, pero tú hablaste, y yo nací de él, y tú me dices, Señor, te daré, aunque vea lo contrario, yo llegaré, yo venceré, yo venceré, con las montañas van a llorar, yo alcanzaré, yo llegaré, yo venceré, yo venceré, y antes, 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 yo derribaré, Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo caminé, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo llegaré, Porque tú hablaste, 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 porque tú hablaste. Porque tú hablaste, aunque sea arrastrándome, aunque sea arrastrándome, tú me hablaste y yo voy a llegar. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y aunque yo vea lo contrario, yo llegaré. Y yo llegaré, y yo venceré, porque tú hablaste y yo llegaré. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo llegaré. Señor, aunque sea arrastrándome, yo llegaré. Aunque sea con una mano, yo llegaré. Aunque sea que tengo que llegar sola, yo llegaré. Aunque sea que me tenga que criticar, yo llegaré. Aunque sea que van a hablar de mí, yo llegaré. Aunque me dejen mi amigo, yo llegaré. Hoy aunque me abandone mi familia, yo llegaré. Aunque yo tenga que dejarlo todo, yo llegaré. Y yo llegaré. Y yo llegaré. Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré. Señor, tú me hablaste, yo venceré, aunque yo vea lo contrario, pero tú hablaste. Dile, yo llegaré, yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré, pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario. Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario. Y cómo es calma, cuando no hay fuerzas para seguir. Gracias Señor por siempre estar ahí, porque tú siempre llegas a tiempo. Y tú nunca nos vas a abandonar, sea por lo que sea que estemos pasando.